Destacados de la semana. Entre Ríos obtuvo un 10 en transparencia. De acuerdo al índice de mediciones que realiza el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, la provincia se sacó un 10 en el Informe sobre Transparencia Presupuestaria. Este índice mide el nivel de acceso a la información sobre el uso de los fondos públicos. La provincia ejecuta obras de infraestructura escolar. En el marco del Plan Vacaciones, el gobierno entrerriano lleva adelante más de 200 obras de reparaciones y mantenimiento en escuelas de toda la provincia. La inversión asciende a más de 78 millones de pesos que serán destinados a mejoras edilicias. Dotarán de infraestructura eléctrica al puerto Ibicui. El gobernador Gustavo Abordet anunció que se acordó el llamado a licitación internacional para la construcción, provisión y montaje de la obra para dotar de energía eléctrica al puerto Ibicui. Es un trabajo de gran envergadura y que se enmarca en el plan de reactivación portuaria iniciado a comienzos de gestión. Primero Entre Ríos. Primero Vos. Gobierno de Entre Ríos.